Hermanos, hermanas, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos, hermanas, estamos en el mes más hermoso del año, diciembre, donde celebramos el magno acontecimiento del nacimiento del Verbo de Dios. El Verbo de Dios se hizo carne habitualmente a nosotros. Y estamos diciendo que busquemos en este mes hermoso, el más hermoso, lo más hermoso de la experiencia humana, lo más hermoso de la existencia humana. El estado de santidad, el estado de gracia, la iluminación, el despertar, busquemos que llegue, que llegue, que llegue esa hora. Pidamos a nuestras constelaciones de amor que llegue la hora de la iluminación, donde el despertar, donde por fin mi esencia se hace conciencia. Y aquí la iluminación, mi esencia se hace conciencia. Sé quién soy, hijo de Dios. Lo grandioso de esto, hermanos y hermanas, es que ya esta verdad tendrá todas las implicaciones en nuestra existencia. que esto es como el drama y la tragedia de un creyente. El saber, como yo lo sé, que mi verdad más importante tiene muy poca incidencia en mi vida. Muy poca incidencia. Esta verdad internalizada crea la santidad. Que a un hijo de Dios consciente es santo. Y es el mandato, el imperativo de Jesús, el imperativo más exigente de la Biblia. Sean santos. Sean santos. ¿Por qué? Porque su papá es santo. Ahora, yo no vivo esa santidad. Luego, no soy consciente de que mi papá, de que mi papá es santo, de que Dios es mi papá. Lo digo, pero no lo he internalizado, porque esa verdad no tiene incidencia en mi vida. Un aspecto fundamentalísimo y un criterio de que de verdad de que soy consciente de la filiación divina es la vida orante. Hermanos, hermanas, sabemos que en la vida humana algo gratificante es estar, estar con la persona que se ama. Estar con la persona que se ama. Estar con un amigo, con una amiga, con el novio, con la novia, con el esposo, con la esposa, con la madre. Hay una obra que yo recomiendo siempre, María Valtorta, El hombre-Dios. La relación como más profunda que se ha dado en los anales de la historia de amistad, de amor, de comprensión, de conexión, la relación más profunda, hermanos y hermanas, entre un hombre y una mujer, entre un ser humano y otro ser humano, es la relación de Jesús con su madre, María. Los dos seres que más se han amado en el universo humano han sido José, Jesús y su madre, María. Y María Valtorta describe, cada encuentro era un momento de alegría, de plenitud, de conversación profunda. Entonces, estar con la persona que se ama, en el caso de Jesús no tenía una esposa, tenía una mamá, una mamá, María. Entonces, Jesús disfrutaba estar con su mamá y María disfrutaba estar con su Hijo. Y claro, ya tú también trasciendes, ¿verdad? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios, es un ser humano, pero es Dios. Entonces, ya como María vive, el estar con Dios y el estar con un ser humano. traemos esto, hermanos y hermanas, a la divinidad. Si yo disfruto estar con la persona que amo, que amo, cuanto más, hermanos y hermanas, con el amor que es Dios. Entonces, cuando uno es consciente de que Dios es papá, de que yo soy el que soy, es mi papá y que me ama incondicionalmente, incondicionalmente. Dios no me ama a mí porque yo sea santo. Dios me ama porque yo soy su Hijo. Dios me ama. Me ama. La gran diferencia, digamos, del pecador y el santo es que el pecador no sabe, no conoce este amor. El santo lo conoce y responde. El santo lo conoce y responde. Entonces, hermanos y hermanas, cuando sabemos eso, brota espontáneamente la oración. Brota espontáneamente la oración. Y por eso Jesús oraba, oraba mucho. por lo menos tres horas diarias y cuando podía se retiraba a las altas montañas, a los lugares solitarios, a la intimidad orante. ¿De quién no disfruta estar con la persona que ama? Y todo el ser de Jesús es su Padre. Pero cuando somos conscientes de quiénes somos, brota la oración. Entendemos el alma mística del profeta Isaías. Mi alma te ansía de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti. Hay un ansia, un deseo de estar con Dios. Se cumple el hombre despierto, la mujer despierta, vive en el Salmo 41 y el 62. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cuándo entraré a la eternidad dichosa? Dios, Dios mío. tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi carne tiene ansia de ti. Mi alma tiene sed de ti, como tierra de seca agostada sin agua. Queremos estar con Dios día y noche. no hay cansancio. Entonces, hermanos, hermanas, está en la gran tragedia nuestra, que nuestra verdad más profunda tiene poca incidencia. otra característica del hombre despierto, la mujer despierta, es la confianza en Dios. ¿A quién tener miedo? ¿A quién? ¿Qué hombre de poder, qué mujer de poder, qué estado puede hacerme daño? Cuando el Todopoderoso es mi papá. Y si él permite que me hagan daño, pues bendito sea Dios. El estado romano y el poder religioso de Israel hicieron daño a Dios, al Hijo de Dios. Él lo permitió. Él lo permitió. Pero tanto el padre como el hijo tenían el poder de acabar en un segundo con todo el imperio romano y todo el poder religioso de los judíos. tanto el padre pero no lo hicieron. Hermanos, hermanas, busquemos, busquemos, busquemos llegar a esta meta pronto de la afiliación divina. Busquemos la santidad, el estado de conciencia profundo. Vamos a comentar hoy el Salmo el Salmo 56, el verso 10, que nos orienta precisamente en esta confianza. Dice, entonces retrocederán mis enemigos el día en que te invoque. Yo sé que Dios está por mí. Yo sé que Dios está por mí. Dios está conmigo. Entonces, todos mis enemigos tienen que retroceder ante el nombre del bendito. Y aquí nuevamente la confianza, ya lo decía anteriormente, porque es posible, como pasó en el caso de Jesús. Los enemigos no retrocedieron. El imperio romano, confabulándose con los judíos, mataron a Jesús. lo mataron. Y Jesús invocó al Padre, pero el Padre permitió su muerte. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el cordero es ofrecido. El cordero es inmolado, sacrificado. Y el Padre lo quiso. Es decir, hermanos, hermanas, que aun cuando el Padre permita que los enemigos no retrocedan, no retrocedan, Dios sigue siendo Dios, sigue siendo mi Padre. Pero Él siempre saca la verdad, la bondad y la paz. Dios siempre sale ganando. El mal nunca triunfa sobre Dios. Nunca. Dios siempre sale ganando. La muerte del diablo y del pecado, o la derrota del diablo y del pecado, precisamente fue la muerte de Jesús. Dios. Si la afiliación divina, hermanos, hermanas, nos da esta confianza inquebrantable en Dios. Padre, retomar, hermanos, hermanas, esta idea que es importante del amor incondicional. Dios me ama incondicionalmente. No porque yo busque la santidad, si yo pego y me alejo de Dios, yo me sigo amando. que Dios no retira su amor de mí. Me sigue amando y sigue esperando que yo retorne a Él. Dios no retira jamás su amor de mí. Entonces, el amor de Dios es sin condiciones. Yo te amo si tú eres bueno. Jesús lo dice, Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. envía su lluvia sobre buenos y sobre malos. Dios ama. Luego, la condenación, el ser humano ha construido su propio edificio. Usted cultiva, usted vivió en este mundo haciendo daño, cargue con las consecuencias de eso. O sea, usted se imposibilitó. O no que Dios lo imposibilita, usted se imposibilitó el ejercicio de su libertad. Es muy fácil descargar en Dios los problemas morales que uno asesine a otro. Pero usted el ejercicio de su libertad no culpe a Dios. Usted, cúlpese usted, sea responsable de sus actos y no culpe a Dios. Bien, hermanos, hermanas, como Dios nos ama incondicionalmente, amemos también nosotros a los demás incondicionalmente. Hagamos con devoción, hermanos, hermanas, esta oración de la filiación divina que crezca, que crezca, que crezca la conciencia filial en el mes más hermoso del año. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. El mes más hermoso del año, diciembre, celebramos el nacimiento del Salvador, del Redentor. En el mes más hermoso del año, busquemos lo más hermoso de la existencia humana, la iluminación, el despertar, el estado de santidad. Que crezca, que crezca en nosotros el deseo de la santidad. que ningún hombre apasionado por una mujer me supere a mí en mi pasión por Cristo. Que ningún hambriento de alimento me supere a mí en mi hambre de Dios. Que ningún sediento de agua me supere a mí en mi sed de Dios. Que crezca el deseo de santidad hermanos hermanas en el mes en el cual celebramos el nacimiento del Tres Beces Santo. Comentando el capítulo 15 de Juan verso 15 dice la eterna verdad no os llamo ya siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Hermanos hermanas el amor no es envidioso el amor lo comunica todo todo no se reserva nada el amor no conoce este deseo de distinguirse por ser diferente en algo que no sea la persona repito el amor no se interesa en distinguirse en algo que no sea la persona y esto lo aprendemos de la Trinidad pero la única diferencia que hay en la Trinidad es la persona el Padre es el Padre el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo tres personas realmente diferentes pero ninguna persona es superior a la otra el Padre no es superior al Hijo en la eternidad como decía el hereje Ario hubo un momento en el cual el Verbo no era no eso es una herejía claro porque si el Verbo no es eterno como el Padre luego no es Dios se lo crees la misma eternidad el mismo poder la misma belleza la misma voluntad el mismo conocimiento la misma sabiduría en Dios no hay envidia y por eso Jesús nos comunica a nosotros todo lo que ha recibido del Padre no se reserva nada todo lo todo lo que ha oído el Padre nos lo comunica a nosotros hermanos hermanas cuando no estamos en el nivel de Jesús queremos distinguirnos por algo los poderosos este yate es el mejor del mundo nadie tiene un yate como el mismo quiere quiere diferenciar esto es importante hermanos hermanas en la psicología en el del ser humano el poderoso el magnate quiere tener el yate más grande y más poderoso del mundo el más bello el más suntuoso entonces quiere distinguirse de los demás no por la persona sino por las cosas que posee en la eternidad la distinción no está en las cosas o en los en los atributos en los atributos porque en Dios nada de materia un algo todo poderoso es el padre más poderoso que el hijo no es el hijo más poderoso que el espíritu santo no es el espíritu santo inferior al padre y al hijo en el poder los tres tienen el mismo poder entonces el amor que tiene como modelo absoluto el amor trinitario no busca distinguirse del otro por las cosas que posee no tengo más inteligencia tengo más talento sé más que tú el padre nunca le dice al hijo sé más que tú hijo mío obedece el hijo sabe tanto como el padre todos hermanos hermanos aprendamos esto hermoso de Jesús Jesús nos comunica a nosotros todo lo que ha recibido de su padre no se reserva nada si no andemos hermanos hermanos nosotros buscando distinguirnos de los demás yo tengo más que tú yo tengo más que tú si no tengamos ese deseo de compartirlo todo y no reservarnos nada lo único que debemos reservarnos es la persona que es un aspecto del amor yo no anulo al otro acepto que el otro es diferente a mí y me alegro de que el otro exista es diferente el yo el tú no aniquila al yo y el yo no aniquila al tú el yo es diferente el tú es diferente pero en la eternidad todos poseen lo mismo no hay envidia arranquemos esa envidia que busca la distinción de los demás por el poder por el tener por cosas exteriores la única distinción debe ser la alteridad el carácter de ser otro que es lo que posibilita la convivencia ¿verdad? si yo soy tú te anulo en el ser yo tengo que permitir que el otro exista en su alteridad es diferente a mí en la eternidad esa diferencia jamás busca anularse se alegra nosotros que no hemos llegado a la santidad a veces buscamos anular al otro y lo matamos que el otro no exista el amor no mata a nadie anulamos al otro queremos que se muera o mandamos a matarlo el amor el amor no mata a nadie el amor no anula al otro deja que sea aunque el otro que es diferente me haga daño jamás lo elimino bien hermanos hermanas que la palabra nos ayude no solamente a predicar sino a vivir esto que estamos diciendo es serio aprender a vivir con el otro que es diferente no anularlo y no querer ser más que el otro lo que yo tengo lo que sé que todos seamos iguales el mismo conocimiento los mismos talentos eso se verá en el cielo pero debemos vivirlo aquí en la tierra la bendición para todos y para todas que el Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima la Señora de las Mercedes patrona del pueblo dominicano que el Señor Dios les bendiga y les guarde las muertes de su rostro tenga piedad y misericordia de ustedes les mire benignamente y les conceda la paz el Dios que bendijo a la Santa Mujer es Sara Rebeca Raquel y la sobra de sus manos y el Dios que bendijo Abraham a Isaías a Jacob y la sobra de sus manos nunca parte de ustedes su bendición paterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia trabajo proyectos y permanezca para siempre Amén 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 Amén